Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este vídeo, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Vamos a poner un sartén, un trozo de mantequilla generoso, esto es para una porción de pasta. Esta pasta la vamos a hacer en mantequilla, entonces solamente vamos a derretir bien la mantequilla, muy muy bien, vamos a añadir la pasta ya cocida y si queremos le vamos a poner finas hierbas, esta pasta si queda muy rica. Revolvemos muy bien y a medida que revolvemos nos vamos a dar cuenta si le hace o no le hace falta más mantequilla. También le podemos agregar un chorrito de aceite de oliva, esta salsa queda muy rica. Y la proteína va a ser los camarones. Entonces, nos estamos cocinando inicialmente con un poco de caldo de pollo, donde hicimos la cocción de la pasta inicial y la pechuga para la otra preparación de pasta, para que le dé un poco más de sabor. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva y le ponemos una mezcla de finas hierbas. Esto es tomillo, laurel, todas las hierbitas que a ustedes les gusten. Y esta pasta si queda muy rica. Bajamos el fuego, para que no se nos vaya a tostar ni a quemar. Seguimos revolviendo. Y dejamos que se impregnen los sabores. Le ponemos más condimento y listo. Le ponemos un poquito de mantequilla o aceite de oliva a los camarones. Un poco de pimienta. Y los dejamos dorar antes de incorporarlos a la pasta. Listo. En este punto, solamente nos queda agregar los camarones. Revolver la pasta y servir. Esta pasta queda muy, muy rica y queda muy bien presentada, para si ustedes tienen algún tipo de cena especial o sencillamente quieren un almuerzo rápido. Espero que les haya gustado este video y esta receta. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!